Bueno, yo cuando estoy contigo me contagias energía, ¿de dónde la sacas esta energía desbordante para esto? Estamos hablando de un doble disco, estamos hablando de 27 canciones, ahora hablaremos de la gira, de los conciertos, ¿de dónde sale esta energía desbordante? Bueno, yo reconozco que soy una persona muy apasionada con todo lo que ello implica, porque a veces también hay bajas pasiones, no solo altas pasiones, me refiero con eso, no hablo de nada turbio, ni nada truculento, ni sucio, hablo de que igual que subes muy alto puedes esperarte unos batacazos para abajo muy bestias, pero yo siempre soy positivo, esa frase hecha, sé positivo, bueno, tócate las narices, como si fuera tan fácil ser positivo con la que está cayendo, o no, a veces no está cayendo nada, eres tú el que está cayendo y tiene que dejar de caer, entonces esa energía, bueno, pues es de serie, ¿no? Cada uno tenemos nuestra manera, nuestros estímulos, para mí el estímulo es la vida, la vida es la percepción, esa cosa de saber que de una forma irracional, no atiendes a ninguna razón, pero te gusta vivir. También hay días que piensas, joder, ¿para qué nací? Vaya lío. Pero eso te dura un pelo de la calva de una mosca, un instante, el resto del tiempo que es todo, es como, guau, guau, todo, todo te parece magnífico y cuando hay un problema, pues te tiras al cuello, venga, a ver cómo hacemos, estás ahí dando vueltas o vuelvo a, repito, vuelvo a decir, o empiezas a caer de una manera ya tremenda, pero luchas por no caer. El problema es abandonarse. Yo nunca me he abandonado, siempre, o al revés, cuando me entusiasmo con algo, que me entusiasmo con bastantes cosas, me meto hasta el cuello en harina. Tenemos entre manos dos discos que serán publicados en abril y son dos obras tituladas, y ahora viene la parte más polémica de toda esta conversación, que es que, tengo que decir el título de las obras, pero como Manolo García cambia de título cada media hora, claro, en lo que ha empezado la conversación, igual has decidido cambiar de título. Por ejemplo, Mi vida en Marte, este título no lo tocamos, y de satinos desplumados, que me encantan estos títulos. Manolo, ¿de dónde surgen? Y dime, ¿es verdad la leyenda que te acompaña que cada media hora cambias de títulos? Hasta el último momento, fíjate que hemos pedido que alguien llamase a Máximo, con el cual... ¿Quién es Máximo? Máximo, raso, a la limón, con un servidor, hacemos el diseño. Yo le doy la lata a él, él es una persona encantadora, muy paciente, es un hombre que sabe muchísimo de diseño, y yo le digo azul, y él me dice azul, pero menos azul. Y yo, venga, muy bien, Máximo, nos llevamos muy bien. Y hace un momento, antes de empezar a hablar, oye, ¿el título del disco lo has cambiado? Sí, lo he cambiado. Llama a Máximo, por favor, y pregúntale, ¿cuál es el título definitivo? A ver, no empezó siendo desatinos desplumados, ¿no? Era desvaríos. Desvaríos. Luego lo cambié a... Disidencias. Disidencias desplumadas. Pero soy un poco disidente, me siento un poco disidente. Y hoy, a día de hoy, y a esta hora, se titula desatino. Y que se queda así ya, porque hemos hablado con Máximo, que está ya ante el ordenador, cliqueando ahí, poniendo todos los títulos, el texto. Manolo, yo escuchándolos, me doy cuenta que son, evidentemente, discos de Manolo García, pero son también dos discos distintos. Muy distintos. Cuéntamelo, ¿en qué se parecen y en qué difieren uno de otro? Pues mira, Gemma, muy sencillo. Mi vida en Marte utilizo como instrumento, digamos, rey, la guitarra eléctrica. Con todo lo que rodea la guitarra eléctrica, bajos, baterías, pop rock de toda la vida, ¿no? Bajo mi manera de ver el pop rock, ¿no? Mi manera de... mi concepción de ese estilo musical. Ahí hay un amplio campo para desarrollar. Y el siguiente, el disco nueve, que yo lo titulo Desatinos Desplumados, y que sería el nueve de mi carrera en solidario, después del último, de los burros, etcétera, etcétera, pues el instrumento rey es la guitarra española. Digamos, todo lo demás está en función y al servicio de la guitarra española. Y Manolo, otra parte que te caracteriza es que le das mucha importancia al continente de la música. Entonces dime, estos dos hermosos discos, ¿qué nos puedes contar de lo que les envuelve? El arte que les envuelve. Pues el arte en el disco número ocho, que es Mi vida en Marte, son fotografías que yo voy haciendo. Yo soy muy aficionado. No tanto ya con el móvil, que mi móvil no puede hacer fotos, es un móvil muy simple. Pero sí que tengo una camarita de fotos con la que me muevo, pero desde que tuve el primer sueldo, yo la de las primeras cosas que con mi sueldo, aparte de dar el dinero en casa a la familia, lo normal de la época, pues la pequeña paguita, yo guardaba siempre mi paga para tener una cámara de fotos. Y a los 16 años creo la conseguí. Pues desde entonces hasta ahora yo no he parado de hacer fotos. Este primer disco, o sea, de los dos discos, el que abre Mi vida en Marte, está ilustrado con fotos mías. Y el segundo, de satinos desplumados, está ilustrado con dibujos míos de satinos gráficos. Monigotes, personajes, que yo voy a veces con tinta china y una plumilla a la antigua usanza. Y está ilustrado con, luego con Máximo, pues hemos hecho ya un arte final que se dice, donde hemos intentado pues armonizar colores, cenefas, hacerlo alegre, hacerlo alegre. Fotos y dibujos. Manolo, tú tienes una legión de fans, y lo sabes, esperando estos discos, Mi vida en Marte, de satinos desplumados. Dime cómo se llevan las horas previas a que aparezca un disco tuyo. ¿Hay nervios? Ya, no sé, ya nos hemos hecho mayores como para tener ese nerviosismo. ¿Cómo vives estas horas previas a que aparezcan los discos? Bueno, yo soy de los que se niega a ser mayor. O sea, me niego rotundamente, además con ahínco, ¿no? Entonces, yo sigo en esa duermevela, o sea, no concilio el sueño, ¿no? Estoy un poco bueno, a ver si les va a gustar, a ver si no les va a gustar nada. Bueno, pero yo me lo he pasado bien haciéndolo, si me lo he pasado bien, tendría alguna garantía a partir de esa idea de que les va a gustar a algunos, ¿no? Estás en esa situación, digamos, de incertidumbre, de bonanza. O sea, tampoco estoy desesperado, muriéndome las uñas. Estoy contento del trabajo acabado, pero estoy un poco desplumado. Con mis desatinos estoy desplumado. Como lo estamos todos en la vida, quiero decir, por mucho que fijamos, tú estás en una ciudad desconocida, estás de vacaciones, estás con personas queridas, pero de repente ese atardecer en Venecia o en Badajoz, la tarde cae, el sol, la hora bruja, la hora de las brujas, tienes un punto de nostalgia. O sea, estoy un poco desplumado, ¿no? Entonces, yo me siento igual de desplumado que siempre, pero igual de animado que siempre. La vida es un desplume total. Pero cuando entregas los discos, sí tienes esta sensación de desplumado, de vacío. No, no, entonces estoy muy plumado, soy un gallo muy plumado con todas las plumas en su sitio. Me han puesto laca en las plumas, me he puesto laca, estoy con toda la cresta ahí, ¡guau! Pero luego días después, ¡ostras! Voy a cambiar el título, ¡ostras! Me voy desplumando un poco, ¿no? Hay una incertidumbre, no hay una seguridad. Yo soy una persona que aparentemente, pues en el escenario salgo ahí como que me lo como todo. Y soy una persona que piso fuerte en el sentido de que si es así, me la voy a pegar, pero me la pego, pero con todas, no dudo, ¿no? Pero luego también, lógicamente, pues hay momentos de, hay que corregir el rumbo, ya, ya, hay que corregir. No es que me ponga a llorar, o me ponga, no, no, yo soy fuerte. Pero también veo, hay que corregir y me ponga a corregir el rumbo, ya. Pienso, fatal, esto es fatal. Pero, coño, o sea, hasta hace, llevo siete meses pensando, estupendo. Bueno, pues ahora que faltan tres minutos, fatal. Oye, esa luz, por favor, verde, no, roja. En el último momento. Es así. Oye, ¿eres supersticioso? Bueno, de una manera muy torpe. Dime, dime algo, dime una superstición que tengas. Bueno, las chorradas, yo, por ejemplo, el rollo este del amarillo en la escenario, esto no. Pero sí que hay un pequeño ritual que si no lo hago es como que, no sé, cosas, reminiscencias de la infancia, ¿no? O sea, antiguarse, cosas así, ¿no? Sí, por ejemplo, antes de salir. En el momento que piso las tablas del escenario. En el estudio, por ejemplo, no tengo ritual. Pero en el... En el escenario. Ante el concierto, ante ya la inminencia del momento, faltan dos minutos. Por ejemplo, no me gusta nada. Asómate, asómate. No, no, no. ¿Cómo que asómate? Eso no puede ser. Aquello, abrir la cortinita, si es un teatro o si es un... Y mira al público, no, no, no quiero ver nada. Ah, no. O mira, mira cómo entran. O a veces la gente en un pabellón grande, en un sitio grande, en un campo de fútbol, en un plaza de torres. Entran corriendo. Asómate. Que no quiero ver nada. Yo solo quiero ver, en el momento de luces, oscuridad, luces fuera, salgo y hágase la luz. Y, ostras, están ahí buenas. Ah, pero lo de mirar, mira, mira, mal rollo me da. Bueno, y ese momento de, guau, hágase la luz, ves al público, ¿tú ya notas esto va a ser un buen concierto en ese primer instante? No, aún no lo sabes. No lo sabes porque hay unos imponderables, puede haber imponderables que tú no controles. Apagón de luz, lluvia. No, pero me refería más a la energía que te transmite el público. Yo soy la bomba, yo la energía la llevo yo ya. Mi obligación es llevarla yo. Ellos tienen que estar muy contentos. Han comprado una entrada y el que tiene que llevar la energía soy yo. Ellos deben llevar alegría, con que estén alegres, que ya lo están siempre. El resto del trabajo es mío, la tarea es mía. Yo soy el que llega con el potencial, ¿no? Porque los he convocado yo. Se ha dicho, oye, venid. He sido yo quien ha dicho venid. Pues yo debo ser el que salga con la cesta llena. Que yo venga, hola, dejo la cesta, empiezo a sacar chisteras. Conejitos, magia. Bueno, a lo largo de la conversación hemos hablado, yo te he hablado de los seguidores, de los fans. Quisiera saber qué relación tienes con ellos. Porque claro, con tantos años casi ya los debes conocer. Es una comunidad que tú identificas muy bien quienes son. ¿Qué relación tienes? Bueno, sobre todo las primeras filas que suelen repetir situación física, ¿no? Hay personas que quieren estar muy cerca, muy en el frente del concierto, del escenario. Bueno, yo de respeto y les admiro porque pienso, qué paciencia, santa paciencia. Oírme cantar la misma canción 37 veces en una gira. Hay personas que acuden, sí, de una manera muy concienzuda y muy repetida, ¿no? Y claro, me hacen trabajar. Estas personas que acuden mucho a los conciertos o que yo ya conozco de años, te prometo, Gemma, que me hacen trabajar. Porque digo, bueno, a ver cómo me las apaño para sorprenderles de nuevo. Ya no pienso en la gran cantidad de gente que pueda haber en un local X. Que alguno pues, oye, pues yo le vi a Manolo con el último hace 20 años. Pues, oye, he venido con mi señora. No, no, yo pienso en los que, pienso en todos, porque yo en los conciertos estoy cantando y estoy intentando dirigirme a todos. Tengo una necesidad de que todo el mundo, a veces bajo, voy allí, intento llegar al final, hola, qué tal, hola a todos, ¿no? Es por recibir a la gente en mi casa, en mi escenario. Los de las primeras filas me dan trabajo. Sí, te lo juro, porque es como, a ver, ¿qué coño hago? ¿Qué hago hoy distinto? ¿Qué hago hoy distinto para que estos digan? ¡Guau! Es la noche 34 y me has vuelto a sorprender. Ese es mi trabajo. ¿Tienes ganas de conciertos? ¿Tienes ganas de ir de gira, ganas de escenario? Si un día no tengo ganas de conciertos, es que estoy muy enfermo. O sea, entonces yo siempre tengo ganas de conciertos. Antes me has hablado de la felicidad a la hora de grabar el disco, ¿no? Y me preguntaba, ¿es la misma felicidad que sientes ya de gira en los directos? Es más felicidad, con lo cual tengo que estar muy agradecido. Sí, cuando empiezas a tocar esa cosa de decir, empieza la función, se abre el telón, hay un éxtasis, hay un no tiempo, hay esa levedad, esa levitación, ese algo que sientes. Entonces, estoy en mi terreno, estoy en mi casa, en mi casa emocional. Mi casa no es un lugar físico, es un lugar de la emoción. Estoy en un... no vivo porque vivo tanto que no hace falta vivir. O sea, estoy viviendo algo que me transporta, que me traslada, que me da una sensación de placidez extrema. Eso te lo puede decir cualquier músico, un deportista, un pintor. Estás tan metido en la cuestión en la que estés, ¿no? Un jugador de baloncesto, ese avance que hace que va a cesta, va a tirarlo, tiene clarísimo, está avanzando. Está viviendo un éxtasis, una plenitud absoluta. Eso es lo que se produce en un concierto. En tu próxima gira vas a viajar, supongo que ya lo sabes, literalmente por toda España. Además, he leído que en ciudades como Córdoba ya está todo vendido. O sea, que tendrán que ir a Granada, quien quiera verte a la de al lado. Hay una canción dedicada a Granada en el disco. Sí, perdona, hablo en dos de Granada, en dos canciones. En otra menciono Andalucía. Sí, sí, sí. Y Manolo, ¿las canciones cambian mucho a partir de que suenan en los conciertos? Guau, sí. ¿Desde el primer concierto hasta el último de la gira van a cambiar mucho? Fíjate, Gemma, que esa pregunta no la hace nadie, pero es buenísima porque parece que tú seas músico. Porque fuera de lo que es de ser músico, una persona que no entienda mucho, que no, bueno, pues oye la canción. Pero lo que tú acabas de decir es ciertísimo. Cuando empiezas una gira estás tocando la canción de una manera y en la noche número 35 ya no es la misma canción. Yo canto igual, pero no canto igual. Esta nota la hago diferente. Aquí hay que cambiar una palabra. El arreglo de guitarra es el que yo les he pedido, pero ya estoy notando que Ricardo, no haces lo mismo, ¿eh? Ya, pero es que te vas acomodando, te vas buscando tu manera para estar realmente cómodo en la canción, ¿no? Vas cambiándola. Y esto no lo pregunta nadie, es curioso. Y tienes toda la razón. La canción no es lo mismo cuando empieza una gira que cuando acaba. Y lo que debe ser alucinante, Manolo, es cuando el público canta tus canciones. Porque es así, en tus conciertos nos pasamos dos horas cantando. ¿Tú ya te has acostumbrado o sigues sorprendiéndote cuando empiezas una canción? Dices, madre mía, me acompaña desde la primera nota hasta la última. Bueno, yo, digamos, cuando acaba la gira, digamos, va quedando un poco atrás eso y me tengo que adecuar a la nueva situación de no gira. Pero cuando estoy en gira, eso para mí es la vida. Me da una vida absoluta, me da una alegría, me empuja, me ayuda. Además, tú sabes que en una gira, en una cantidad de noches X, no estás igual siempre. Ya te duele una muela. Otro día, pues, has tenido una llamada telefónica y hay un problema X. Ellos te ayudan. Ese cantar de ellos te arrastra. Con tu dolor de muelas, con tu llamada telefónica o con tu problema que ellos quizá no están notando, pero que tú eres consciente y estás sufriendo de que el ala derecha de la iluminación está fallando, por decir algo. Y tú tiras para adelante, ellos tiran para adelante, están cantando la canción y tú estás pensando, por favor, seguid cantando porque estas luces no funcionan o porque me están diciendo que el micrófono de tal está fallando. Son imponderables. Ellos, con su cantar, están ayudando, están empujando. Es una relación de amor, ¿eh? Totalmente, están ayudándote a tirar para adelante el proyecto, la intención, ese día. Yo también siempre pienso que ese miércoles en Salamanca, ese sábado en Valladolid, no volverá. Es único. Yo cuando estoy grabando, pienso, disfruta, porque no puedo esperar, bueno, cuando salga el disco ya disfrutaré. No, cuando vean lo buenísimo que es, seré feliz. No, 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 no. Para eso faltan siete meses, un año. Yo tengo que ser feliz hoy haciendo el disco. Este día no va a volver y esta toma de guitarra no va a volver. Y quiero disfrutarla. Eso no lo planteas, ya lo sientes así. Yo soy así, quiero decir que yo no, soy muy consciente de que este momento no volverá. Por eso intento ser feliz ahora contigo aquí y hablando de una manera distendida y natural contigo. Y siendo sincero y siendo... porque este momento es único. Y es estupendo. Hace sol, estamos en un lugar, aunque parece que estamos en los trópicos, en la selva de Borneo, estamos en el Poblenou, mi barrio de Barcelona. Y este momento es estupendo. En las giras pasa lo mismo. En los estudios de grabación pasa lo mismo. Esa plenitud del día te la tienes que llevar porque tendrás 80 primaveras, 100 primaveras, 104. Un señor de mi pueblo lleva ya 104 primaveras, perfecto. Pero no tendrás nunca 10.000. Con lo cual hay que hacer que esto valga por 10.000 hoy. Gracias. 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 Gracias.